En su última jornada, la Comisión de Constitución aprobó dos indicaciones en el marco de la tramitación del proyecto que modifica y facilita una serie de trámites notariales. Las propuestas van en la línea de establecer fiacientemente la no exigencia por parte de funcionarios y funcionarios públicos de un respaldo notarial cuando un documento cuenta con una firma electrónica. La idea es dejar claro a la administración pública que no se pueden solicitar trámites con formalidades que no establece la ley. Además, el objetivo es agilizar los trámites de las personas ante la administración del Estado, indicó el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo. Entre otros aspectos, el proyecto elimina de varias normas el requisito de instrumentos a escritura pública o de autorización de ciertos instrumentos ante notario. Destacan los permisos de edificación o alteración de viviendas económicas y los documentos probatorios de requisitos de ingreso a la administración del Estado. A ellos se suman algunos vinculados a concesiones de gas, ordenanzas de aduanas, ley de copropiedad inmobiliaria y la ley de sociedades anónimas deportivas profesionales. Igualmente, reduce a escritura pública la resolución de la superintendencia sobre concesiones provisionales y los decretos de otorgamiento realizador por el Ministerio de Energía. En el caso de las servidumbres, también se suprime dicho trámite, debiendo solo ser publicadas en el diario oficial.